Era el regreso más deseado, por eso precisamente este ha sido el lema elegido por la Asociación de Agricultores Viveristas de Barcelona para la octava edición de Viridalia, que se ha celebrado durante los días 8, 9 y 10 de junio. Los clientes que ya nos conocen o los que no nos conocen pueden ver un poco todo el surtido de planta de producción propia y de producción de planta que colaboramos con toda la zona de producción del Maresme. Distintas localidades de esta comarca barcelonesa, como Premia de Dalt, Vilasar de Mar, Vilasar de Dalt y Sant Andreu de Llabaneres, han acogido las múltiples sedes de esta exposición bianual que se celebra en formato de puertas abiertas con la participación de las empresas de horticultura ornamental más relevantes de la zona. Hasta 11 empresas han tomado parte en esta edición, donde propagadores y obtentores muestran al mercado sus novedades varietales. Viridalia permite a los asistentes descubrir e intercambiar información sobre las tendencias del sector y también conocer las nuevas colecciones. Novedades hay muchas, muchas de ellas son mejores de variedades existentes, lo que se busca es sobre todo la resistencia y la durabilidad de esta planta. Un planteamiento un poco distinto, dos años traíamos mucho catálogo y salimos mucho menos y hemos hecho un enfoque sobre todo para las plantas de la época de más calor, ya que empezamos ahora en el mes de junio con unas temperaturas mucho más altas y hemos tenido las plantas que creímos que a nuestros clientes les van a ir bien para venta en la época de más calor. Nos trabaja además del tema de los conceptos, que creemos interesantes, para explicar al productor y a la gente y a los visitantes qué hay detrás de esa planta, no solo la planta agética, sino qué mensaje, qué comunicación hay. Aunque con una menor afluencia de visitantes que otros años, esta edición de Viridalia 2022 será recordada como la del necesario reencuentro tras el paréntesis de la pandemia.